Que ganas de no verte nunca más Saliente Decirte que con él estoy Mejor que me comprende A él le sobra tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro un mar Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar De ti no me podía imaginar Algo como esto Tanto hace que no sabes en verdad Lo que yo siento ¿Por qué esperaste tanto para hablar? No lo comprendo Mil veces lo he intentado Y tú jamás tuviste tiempo A él le sobra tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro un huevo Dispuesta, tan entera Del mujer de carne y hueso para amar Y tú jamás tuviste tiempo como a mí Que ganas de no verte nunca más Y ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Y ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Ah, ah, ah Siente Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente a mí Y nada más Pero tan sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Diga un adiós ¿Cuánto daría por Gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin condón Te despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta ¿Cuánto daría por gritarles al amor? Nos amamos sin condón Y despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor